Bueno, perdón, se les ha mandado platicando con ellos... ...no están en el último recorrido... ...no, pues... ...los de KDF... ...pues... ...más bien que... ...decían que también... ...cuáles eran fríos que... ...en plan, quedaban... ...esas... ...las... ...eso... ...esas... ...nada más se la quedaban fríos... ...y... ...pero que... ...esas... ...que ya tenían... ...que ya... ...esas... 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 ...moto... ...quién sabe... ...un golpe... ...yo decía que esta moto era del año... ...y... ...ya tiene... ...esas... ...que más... ...esas... ...vergadá... ...ya está, que está... ...los... ...estren... ...yo, que... ...hay... ...tá... ...pero que yo cardiza... ...yo... ...te bathroom... ...de ...que es... ...e... ...do... ...not... ...de... ...os... ... ahh... ...alto... Bueno... Es que cuando se está a lo mejor, se ve algo, y será muy seguro y se va a estar en el momento y a ver en que les puedo ayudar y se van a tener una pregunta ¿En qué puedo ayudarles? Sí, bueno, en la mundo quería aprender eso pero, consideramos que la puerta del Tito A ver, la sienta así como nueva, ¿no? Como la otra, como la PIN 125 que tenía ese güey, Kevin, que también me daban la madre, así que, yo sé lo que es ponerse pedo güey, y subirse luego pedo también, así a la noche, y le decía, no, vamos a la verga, pues una vez que todas las notas, este, ya nos traía, y le dije pedo güey, y dije, no, pues vale, y le dije, no, pues vale, y le dije, si me puse güey, y yo les daba a disparar, y le dije, no güey, yo ya no me quiero subir, voy a caer, voy a dar el truco, Pero, a una, a cierta velocidad, a cierta forma, es que a la que lo hacen, pues entonces ahí sí, me puedo decir que sí, pues sí, pero bueno, pues, bueno, siempre me explico el que es el foder, ¿qué? ¿quién maneja mejor? No, 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 pero...